Me he inventado cosas pa' llamar la atención de ti No solo por lo hermosa ni tu brillo me tiene así Siéntate y piensa en algo, quiero ser ese algo Procure seducirle mucho hasta que se dio Flaca, vos sos hermosa y te mereces todo Amarte es mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad que todo Quitarte esa inseguridad, es mi necesidad Es darte un par de besitos, es bailar contigo un ratito Es decir que loquita me tienes, es decir a que huele Huele rico al bailar, es perfecta al despertarse Procure seducirle mucho hasta que se dio ¡Bailalo! ¡Así la que baile! ¡Dale! ¡Mayola! Flaca, vos sos hermosa y te mereces todo Amarte es mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad que todo Quitarte esa inseguridad, es mi necesidad Muchísimas gracias